Divino de Cuba, ahora más cerca de ti las 24 horas del día. Y porque nuestra aliada es la tecnología, síguenos en las redes sociales. En Facebook nos encuentras como El Divino de Cuba. Twitter, arroba Divino Cuba. Instagram, El Divino de Cuba. E-mail, eldivinodecuba, arroba gmail.com WhatsApp e info 5358-8581 Y para conocer las imágenes y el sonido de las noticias, nuestro canal de YouTube, El Divino de Cuba. Síguenos en las redes sociales y revive cada momento divino las veces que quieras. Divino de Cuba. Más cerca de ti.